La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros, cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. ¡Sígueme! El día de hoy visitaremos a Gabriel Ballesteros en su casa para conocer la odisea de su vida. Licenciado en Derecho y Maestro en Arquitectura, Gabriel Ballesteros es un abogado urbanista que es miembro honorario del Colegio de Arquitectos por sus aportaciones en el desarrollo urbano de Querétaro. ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Qué gusto! ¡No, esto es una maravilla! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Qué gusto! Te agradezco mucho que nos recibas. Encantado de tenernos aquí en su casa. Yo traigo muchas ganas de platicar contigo, porque todo lo que me dices en tu perfil personal, pues te voy a querer la mitad. ¡Ahora te lo explico! Está muy choncho la gente. ¡Qué gusto, Emilio! ¡Pásate, por favor! ¡Venga! Viajar implica, de alguna manera, aventurarnos. Podemos planear muy bien un viaje, pero por más que podamos planear, pues siempre hay imponderables y hay obstáculos, hay situaciones que nos llevan a una aventura. Esta odisea que vamos a comentar el día de hoy con un gran amigo, un gran amigo de familias, Gabriel, Gabriel Ballesteros, nos recibe en su casa. Te agradezco mucho, Gabriel. Emilio, bienvenido. Muchas gracias a sus órdenes. Encantado que estés aquí. Este joven inquieto, este joven aventurero, en el buen sentido de la palabra, ha escalado en distintos temas, en distintos rubros, y ha sido un hombre exitoso, un hombre joven. Te felicito de entrada, porque cuando yo leo tu perfil personal, veo que el niño que yo conocí, inquieto, no mal portado, sino inquieto, que siempre traía una chispa adentro, siempre estabas en ebullición, sigue siendo. Y esto ratifica el dicho de que genio figura hasta la sepultura, efectivamente. Bien, Gabriel, platícanos un poco. ¿Tú naces en Querétaro? Sí, yo soy querétano. Y platícanos un poco dónde nacen, tus papás, un poco el entorno infantil. Pues mira, nazco en el 69, aquí en el Seguro Social, si no estoy equivocado, es la memoria que tengo, de que me contó mi mamá. Ah, sí. Y bueno, soy orgullosamente querétano, con una muy activa intención de participar en las cosas de Querétaro desde chiquillo. Me puedo decir que nazco en una familia muy hermosa, una familia con mucho amor. Mi padre médico, de especialidad reumatólogo, un destacado profesionista y un hombre muy humano, muy especial en su trato con la gente y con el mundo de la medicina. Pues puedo decir que lo único que yo recojo siempre son impresiones favorables, positivas, buenos recuerdos. Gabriel, ¿verdad? Gabriel Ballesteros Negrete. Sí. Mi mamá vive aún, ella vive ahora solita ella en su casa, pues ya todos los hijos nos fuimos. Leonor Martínez Cuevas, pero todo el mundo le dice la nona. La nona. Así la conocen y bueno, a las Leonores así se les dice, ¿no? Ella es maestra de preescolar con un posgrado en pedagogía y este, bueno, pues lo ejerció aquí conmigo, ¿ah? Supongo. No, no, te amarró un buen de esa energía. Y puedo decirte que con mucho amor ellos fundaron una familia, yo soy el menor de tres hijos, mis dos hermanas mayores y un servidor que ahora ya, yo soy el mayor, ya ves que hay que cuidar la edad de las mujeres muy frecuentemente. Les dicen, tú eres el mayor y ya soy el mayor. Pero, pues una vida muy linda de niño, la verdad es que era cuando todavía podía salir a jugar en la calle. Yo te recuerdo en Álamos, primera sección. Ahí está la casa paterna, efectivamente, y bueno, pues en aquel entonces todavía no existía caleza, no existía, pues toda esta, todo este desarrollo de esta zona. Era una especie como de isla. Sí, sí, era la esquina de la ciudad, ya después del acueducto hacia San Luis Potosí, ¿no? Cuando todavía Ica no comenzaba a todo galope con Bernardo Quintana y con todo el proyecto que después fueron todas estas colonias que hoy conocemos y la zona industrial de allá, de Álamo II, que entonces todavía no existía, pues era muy bonito. La verdad es que salíamos atrás, pues prácticamente al campo. Todavía era, se sembraban. Nosotros llegamos a pedir permiso y a veces no, para cortar calabazas, elotes, en las milpas que estaban detrás de la casa, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues eso nos dio también la oportunidad de tener una infancia con todas las travesuras que te puedas imaginar, las jugadas de fútbol, el bote pateado, las escondidas. Fíjate que yo recuerdo a tu abuelo y un hombre serio, muy serio, muy docto, digamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos platicas de tus abuelos? Pues mi abuelo paterno, el licenciado Alfonso Ballesteros Ríos, era un hombre de la ciencia del derecho, un abogado ilustre, un hombre distinguido, presidente del Tribunal Superior de Justicia, notario, presidente de la Barra de Abogados, que en aquel entonces existía el capítulo francés, y pues muy destacado, vivió hasta los 100 años y yo tuve la ocasión de vivir el centésimo aniversario, ahí en el conservatorio le hicieron un desayuno para festejar los 100 años y estaba abarrotado de gente de todos los cortes políticos, sociales, económicos, a hacerle un reconocimiento por su honestidad fundamentalmente, por su seriedad, por su claridad. Era un ejemplo de caballero. Era un hombre muy respetable y hacía que el respeto a su alrededor fuera algo común. Ok, él fue tu abuelo paterno. Y mi abuelo materno, militar, él al momento de su muerte era teniente coronel y pues tuvo una vida vinculada al mundo de la caballería y particularmente él era un gran jinete, un gran saltador, que fue campeón y tuvo muchísimas circunstancias muy curiosas, una de ellas fue que estuvo a punto de montar a Arete. El famoso caballo. El famoso caballo que monta el capitán Mariles, o el teniente, ya no sé qué era, que gana la primera medalla de oro para México en los Juegos Olímpicos de Londres. Y eran compañeros de generación y los dos entrenaban a caballos. ¿Y él vivía en Querétaro? No, él vivió en la Ciudad de México siempre. Bueno, vivió como todo militar, de tingo al tango, ¿no? Pero su vida, digamos así, la parte principal de este proceso, donde ya él era el profesor, el maestro, pues ahí se desarrolló allá, en la Ciudad de México, en el campo Marte. Pasando las paredes de su casa, Gabriel, en su niñez, encontró un querétaro de sembradíos, tierra fértil para los proyectos urbanísticos que serían realizados con el pasar de los años en toda la ciudad. Entonces tú eres un niño feliz, vives como si fueras conejo en el campo. No tanto, pero la verdad es que sí, era muy a gusto, vivía muy contento. ¿Dónde estudiaste tú, toda tu...? Yo empecé en el queretano, ahí hice el primer año, pero luego mi padre, muy interesado en que yo aprendiera inglés, nos cambió a mí y a mis hermanas al Kennedy, que entonces comenzaba el John F. Kennedy, era los primeros años de la escuela en Jurica, porque había estado en lo que es hoy la laborcilla, ahí sí estudiaron mis hermanas todavía. Yo llego allá al Kennedy, a segundo de primaria, y ahí estuve hasta la secundaria, hasta concluir la secundaria, entonces no tenía la prepa como ella la tiene ahora. Y pues fue también otra gran experiencia estudiar en una escuela que en esencia era bicultural, no solamente bilingüe, sino que trataban de generar esto. Y bueno, pues tú recordarás seguramente la gran mayoría de los alumnos eran hijos de extranjeros, de los empresarios y de los industriales que estaban en Tremec, en aquella época tan importante del desarrollo industrial de Querétaro. Sí, yo recuerdo que los Torres Landa le regalaron a la escuela Kennedy el terreno y ahí se establecieron. Así es, y fue, pues pienso yo que un gran éxito desde la perspectiva de que fue una alternativa laica, que también para aquel Querétaro era algo interesante de ponerle la mesa. ¿Y nuevo? Y era nuevo, era una, incluso mi papá una vez me contó que alguien le dijo, oye, ¿cómo tienes a tus hijos en una escuela laica? Yo creo que la formación tanto mía como de mis hermanas en la parte religiosa, pues fluyó también de la manera natural que en Querétaro fluye, ¿no? No hay, no había problema en el vínculo de las dos cosas, ¿no? Esta vida familiar con estos vínculos religiosos importantes y al mismo tiempo la escuela laica nos dio mucha libertad de pensamiento a mí y a mis hermanas. Yo pienso que así. Mi papá acertó ahí. Sin duda. Acertó. Bien. ¿Termina la secundaria y a dónde estudia la prepa? Me voy al TEC de Monterrey, que fue como una lógica que seguimos, hay todos los compañeros y pues ahí vas con la, con la, con la, con la raza, ¿no? Pero a mí no me acomodó, no me acomodó el TEC. Era una escuela que le daba, y que sigue siendo así, mucha libertad y yo no era para tenerla tanto. Entonces, tuve que, que, que terminarla como pude la preparatoria, en la preparatoria abierta del mismo TEC de Monterrey. Ah, es correcto. No, 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 no fue para mí como que no me adapté. No me adapté, la concluí con muchos esfuerzos. Fui el de la última generación de dos años y la acabé en tres. Así que, más o menos, la saqué como pude. Muy bien, terminas la prepa y te vas por leyes. Ahí, fíjate que llegó un momento en el que me dio mucho gusto una conversación que tuve años antes con mi abuelo en relación a una oportunidad de, de, pues, de hacer muchas otras cosas. Mi abuelo le había dicho a, o decía muy frecuentemente que ser abogado era una mala idea. Si querías estar en condiciones económicas difíciles, hazte abogado, decía mi abuelo. Y hoy entiendo que, pues, no le faltaba razón. Si tú quieres conducirte como debe ser y si tienes el interés honesto de, de prevalecer sobre la tentación, es una profesión dura, es una profesión difícil, pero me encantó. Sí, porque es muy demandante desde el punto de vista ético y moral y te demanda muchísimo. Entonces, tienes que ser de acero. Y hoy en día más, ¿qué te puedo decir? Si tenemos una, pienso yo, una crisis moral en el país en muchos sentidos, que, bueno, es otro tema, pero es duro, es duro. Sin embargo, para mí fue un... Estudiaste en la UACU. En la Universidad Autónoma de Querétaro, de la cual soy un egresado 100% UAC y muy contento de incluso haber participado en la política estudiantil. Llegué a ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad. Sí, yo veo en tu perfil un individuo que busca trabajar en comunidad. Siempre me ha gustado la actividad pública. Sí. Desde la facultad empecé con eso y pues me seguí, me seguí porque después tuve la oportunidad de trabajar en el sector público. Luego, dentro del sector privado he participado en diferentes organizaciones, gremios, he formado algunos gremios, he ayudado a la formación de algunos gremios nuevos y la universidad fue muy importante. Yo viví intensamente la universidad. ¿Qué parte de esa experiencia consideras que fue la que te influyó? La que me marcó. Tuve grandes profesores, profesores que puedo decir que me dejaron una huella de su forma de ver la vida, de su manera de entender la profesión y de su manera de vivir. Algunos fueron grandes ejemplos. El maestro que recuerdo así, con mucho aprecio, y que estaría siendo injusto con muchos otros, pero en particular a tu pregunta, el maestro Juan Francisco Durán. Ah, correcto. El maestro Durán tuvo conmigo siempre una particular influencia. Era un hombre muy especial y nos daba esta, con una gran generosidad, nos mostraba su personaje. Y era un personaje muy atractivo. Muy atractivo. Muy atractivo, muy simpático, muy conocedor. Un hombre estudioso, un hombre que no pasaba detalle de lo que pasaba en la vida real. La legislación nueva la tenía al día. Y era un hombre que además explicaba con detalles tan excesivos. Sí, que son virtudes, que son, oh, terriblemente. Mira, la explicación del fraude, nunca se me va a olvidar, porque brincaba él, para explicarnos que la trampa era que le vendían a alguien un zapato para brincar. Y entonces, para demostrarnos el fraude, el engaño en el que el vendedor así incurrida al comprador, él simuló que tenía el zapato y se puso a brincar en la duela de lado a lado del salón. Son de esas memorias que te quedan para siempre. El profesor aquel, siempre elegante, con unos trajes, con unas corbatas, unos zapatos italianos divinos. Era verdaderamente un dandy. Ok. ¿Sientes que él fue entonces la persona que te marcó, de alguna manera, a través de una serie de experiencias, pero que te prepara para lo que vendría en los tiempos venideros? El maestro González Cordero, el maestro Salvador García Alcocer, el maestro Juan Ricardo Jiménez. Híjole, sería yo... La lista se me haría muy... Si quieres estar en condiciones económicas difíciles, hazte abogado, decía Gabriel su abuelo. Sin embargo, decidido a seguir sus pasos, Gabriel no lo escucha y entra a estudiar a la Universidad Autónoma de Querétaro, donde más tarde egresa como abogado. Terminas tu carrera como abogado y, pues, ¿qué tanto tiempo ejerciste como abogado? Ni un minuto. Fíjate que estuve como... Mi decisión fue hacerme servidor público. Me dediqué a las áreas de derecho administrativo que había en la carrera. Me enfoqué a ellas y después busqué un posgrado, estudiar un posgrado en el Instituto Nacional de Administración Pública de España. De España. Y tuve la suerte de tener una de las cinco becas que había para Latinoamérica que una agencia española de cooperación iberoamericana ofrece. Entonces, estuve un año en Madrid, en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Complutense con una combinación muy interesante con la institución conocida como Ortega y Gasset, la Ortega. La Ortega, sí. Entonces, allá estaba yo y en eso me hace una invitación el entonces secretario de Educación a que me regresara para que le cubriera la Secretaría Particular que en ese momento dejaba el exrector Iturralde. Era en ese momento... Raúl. Raúl. Entonces, pues tuve que sopesar las circunstancias. Yo estaba en ese momento a la espera de mi primer hijo. Mi señor estaba a punto de... Me llama la atención, ¿era vocacional en ti este asunto del servicio público? Yo pienso que sí, desde el momento en el que entendí las circunstancias en la facultad, me di cuenta de muchas cosas. La experiencia con el sindicato, la federación... La federación de estudiantes, me llevó a, pues, interesarme por formarme en la administración pública con alguna intención de algún día ser político, de algún día tener participación activa en las decisiones del Estado, ¿no? Entonces, ese fue mi derrotero y, pues, acabé regresando. Fui secretario particular, efectivamente, de licenciado Proal, como secretario de Educación durante cuatro años y eso, pues, me consolidó la vocación del servicio público que yo, pues, ya había identificado. Eres un pez en el agua. Me sentí muy cómodo, estuve 14 años en el sector público. Fui después director del registro público de la propiedad. Perdón, después fui secretario, director de administración de la Secretaría de Desarrollo Económico. Luego fui director del registro público de la propiedad, que ahí mi vida cambió. Ahí hubo un parteaguas de mi situación personal porque identifiqué lo que hago ahora. Identifiqué que había un gran, gran mercado de servicios jurídicos urbanísticos que había que darle a este Querétaro que iba a todo galope. Entonces, esta aventura, esta gran odisea, te va guiando sin querer, queriendo. Ahí fue algo. Las respuestas te fueron apareciendo. La llegada mía al registro público de la propiedad, podemos decir que fue fortuita. Fue una circunstancia que se dio y en un momento determinado les pareció que la persona más adecuada para ese cargo era yo y la verdad es que poco sabía yo, poco había trabajado yo en notarías, nunca. No tenía una experiencia litigiosa o de naturaleza más, digamoslo así, más propia de la actividad registral. Pero era yo un administrador público en ese momento ya con cierta experiencia y eso me permitió presentar cara a un reto profesional de entender lo que era el derecho registral y de lo que era la figura del registrador, que es importantísima para el control inmobiliario y fiscal de la ciudad también. Entonces, te pusieron al conejito a cuidar la zanahoria sin que tú supieras y sin que aquellos que te invitaron pudieran pensar en algo. Pero resultó siendo exitoso. Yo le agradezco mucho a la licenciada Guadalupe Murguía que fue entonces la secretaria de gobierno, que fue la que me hizo favor de invitarme. Obviamente al ingeniero Ignacio Loyola, que fue conmigo siempre muy generoso en su paciencia porque aprender siempre tiene errores. Y creo que pude desarrollar bien esa función, que ahí entendí que había esta gran oportunidad para convertirme en un abogado especialista en derecho urbanístico. En este derecho administrativo y económico que es tan especial y que para ese Querétaro, te decía hace un rato, pues era necesaria. Esto confirma, queridos amigos, lo que decía yo a un principio. Si era una aventura, un viaje o una jornada que se inicia, no sabes a dónde te va a llevar. Y de repente vas encontrando que conforme desarrollas toda una serie de ideas y de conceptos y vas aprendiendo en la ruta, estas mismas te van abriendo las puertas y las ventanas que ni siquiera te atreves a tocar, simplemente se abren. Se abren y luego ya que están abiertas hay que pasar. Claro, claro que es el reto grande. Y este chico inquieto, este chico siempre buscador, siempre chispa, pues encuentra el material propio. Es decir, no paras, no paras de prepararte. Mira, fue aprender y aprender. Hubo notarios que me ayudaron, que curiosamente eran mi contraparte, valga la expresión, el otro lado de la barandilla. Y ellos, particularmente el licenciado Jorge Lois, lo recuerdo con mucho aprecio, que me hizo favor Jorge, que hoy tengo una amistad maravillosa con él. Ya viéndome con todos los libros aquí, dijo, vamos a ayudar a este muchacho porque si no nos saca la chamba. En la universidad, Gabriel descubre su vocación por el servicio público. Su odisea de vida y su visión del Querétaro Urbano tienen mucho que decirnos aún, por lo que platicaremos con él en una segunda entrevista. Tienes tanto en el quintero, Gabriel, que vamos a tener que vernos en una nueva ocasión. Con mucho gusto. ¿Por qué? Porque no acabas. Yo ya quiero saber más. Te lo agradezco mucho. Vamos a hacer una pausa. Sin duda. Y nos vemos pronto para seguir platicando. Seguimos, pues. Gracias, Emilio. Esta fue la crónica de una odisea del día de hoy. Te espero la próxima semana para ahondar una vez más en la memoria de Querétaro. Aquella que tú y yo construimos juntos. Yo soy Emilio Castelazo. Hasta pronto. Te espero la próxima. Te espero. Tantas. Gracias por ver el video.